¡Se lo damos en 3, 2, 1! ¡Hey! MPSH, a ti no te digo nada Ya batallé contigo en la casa de la pelada Otro huevón que viene con su enamorada Encima rosada ¿No viste lo que le pasó a Cajela la semana pasada? Somos tan buenos que nadie nos reta Pero esto es entre tú y yo ¡Escope, no te metas! Voy a agandarle a Juan Juan de Sleceta Para romper ese mito de la casa se respeta ¡Hey! Para romper ese mito de la casa se respeta ¡Escope, no te metas! ¡Feka con poetas! ¿Entiende, hermano? Tu mejor clavada es hacer que griten hablando de mi enamorada ¡No te metas! Así que, hermano, no tengo que mentir a que lleno su tarjeta ¡Sí! Yo lleno su tarjeta Pero no me cobra Todas las fechas soy el invitado Caleta ¡No me la tiraron en esas entradas! Cuando estábamos practicando las improvisadas ¡Solo con eso me clavas! ¡Pero no soy enfermito para responderle a la nada! ¡No me meto! ¡No me importa estar en la sombra! ¡No tal en la internacional nos vamos a ir en primera ronda! ¡Oh! ¡Oh! Porque existe un imbécil que viene y ellos se la creen ¡Para qué pagan su entrada si ni en ustedes creen! ¡Si se van a ir en primera no se palabreen! ¡Mano, están palpeando ya que queden entre ustedes! Pero yo no me voy a ir en primera a mí y no me perjudiquen Y tú no vas allá, así te inviten Así son la jeta de que no compiten Yo no quiero ir, quiero que no clasifiquen ¡Último! No importa si no clasifiquen Total, al final la tribu no decide quién es el cacique ¡Oh! El honor no decide qué tabique El de Fórmula 1 no decide qué se pique ¡Bien! 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 Escope más a la derecha por favor Ahora sí, jurado Escope, Juanjo, PCH en 3, 2, 1 Entre todos, sí, porque tiene una réplica No, es que tiene una réplica Tiene una réplica entre todos No, pero ya tiene uno Por eso, pues, tiene una Ya tiene la Alca Orden invertido, ahora empieza Escope y termina Juanjo Dale Escope, dale PCH Dale, Juanjo Arranca Arranca el Cope Sí, 4x4 igual, libre, libre, libre Mano arriba, mano arriba, mano arriba Última batalla de octavos 3, 2, 1 ¡Ey, loco, de verdad, yo sé que lo parto Que octavos, yo sé que soy en la final sin pasar los cuartos Sí Porque tengo tanto mensaje Yo no me guío porque ni siquiera salió octavos del puntaje Eso es cosa de los jueces Pero no los critiques Pasaste así que te favorecen Pero la cosa es pa' que te pese Yo soy el que gana Y tú el que convence Oye, la batalla es entre los dos nomás Qué chupapene ¿Qué fue PCH? ¿Qué tanto miedo me tienes? ¿No quieres batallar solamente contra este nene? Ya se los repito Parece que de verdad es entre ustedes Ey, yo veo que de verdad es entre ustedes Porque gente rapera no interfiera Porque está gente con level Sí Tú quieres rapear, pero chistes retrocedes Tú quieres rapear con conciencia Pero no puedes Ahora qué chucha es tener level Pararte en la batalla y decirme que lo tienes ¿Cómo? Solo lo dices si te conviene Pero no es las cosas que los puntajes prefieren Ya más, no voy a dejar que fluyan La firme yo estoy hueveando Voy a dejar que resuelvan la suya Rapeen su batalla Yo ya no me meto Total, ya sé que va a pasar mi neto No se dice Se siente Se vibra En este presente Perra Este terra te miente Tu perra te miente Tú tienes una herra Pero no la entre A mí no me importa Que una perra me miente ¿Cuál de todas? Tengo 20 diferentes Se me mira la cara Y es cuando el amor de la ventaja Se separa Última La verdad, lacra Un consejo Para que le gane Tírale de su placa Esto huevón le duele Porque se metió con su amigo Solo que no saben ustedes TIEMPO Sí, Juanjo El invitado Caleta La colera, la colera Es de Juanjo directo Juro en 3, 2, 1 Extremo Gracias Juanjo Dos por dos Dos por dos Ocho salidas Ya no hay réplica Última batalla Dale, ¿Quién empieza? Arranca PCH PCH Está bien, está bien Ey yo, ey yo Dos por dos 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 No hay réplica No hay réplica Tres, dos, uno Esta es la última réplica Tenemos dos por dos Primera vez que paso Sin levantarte la voz No me importa si tú puedes levantar la voz Yo te gano con la calma Y el alma de Dios Es que si pasa porque acá no pasa de más gritón Ya aprendí del otro que había cometido el error Bueno, aprendiste de ese error Pero ¿Qué aprendiste para poder ser mejor? Obviamente, yo quiero ser mejor ¿Cómo? A base de entenderte puedo ser superior A base de entenderte puedes ser superior Yo busco entenderte para ser entendedor Obviamente, pero hay una diferenciación Que yo puedo entenderte sin repetir tu patrón Tú puedes entenderme sin repetir mi patrón Yo te puedo responder con la misma terminación Obviamente, cualquiera puede responderme no Pero me repetiste ¿Viste que me diste razón? No te dirá razón Es la acción de la coacción Se trata de rapear De brindar la producción Esta vez, esa rima mucha apuntación Tiene cuatro barras y cuarta repetición Cuatro barras de repercusión Mucha Porque tu improvisación ante una canción es trucha Obvio que ante una canción es trucha Porque el freestyle se puntúa Las canciones se escuchan Obvio, las canciones se escuchan Se escuchan en los barrios En los vocabularios sin capuchas En los vocabularios sin capuchas Ahora me va a destinar que en su barrio existen muchas luchas No, mi hermano Mi barrio es de San Borja Donde las perras, los dovis y los dovis en bolsa Tiempo Más atrás, más atrás No hay réplica Última batalla Con el mínimo en 3, 2, 1 TCA ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!